Un fuerte aplauso por favor, estas son las presentaciones de M-Line. Hemos traído una línea que se llama M-Line, es una marca super premium, tiene altos estándares de calidad, bajo una bandera, bajo una trayectoria de la fábrica Maxuda, que son líderes en lo que es en el mundo, en semillas. ¿Qué es la diferencia que hay entre este producto y otro? No, son dos segmentos diferentes, el otro es un premium especial y este es un super premium. ¿Qué tiene el super premium? Tiene más proteína, tiene más grasas sanas, el otro tiene menos proteína, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué te ayuda entonces más a la mascota a estar más? La longevidad, la palabra es longevidad, le da más vida a su mascota. ¿Qué es la que no podemos tener para más tiempo? Exactamente, eso se trata, de tener más años de vida acompañándonos. ¿Las presentaciones que tenemos para la venta? Hay de 7, de 10 y de 15 kilos. ¿Y los precios cómo están? Le diré que los precios van a ser mucho más bajos de la competencia. Nada más. ¿Ya está distribuido en el mercado? Todavía no, el M-Line todavía no, ya va a entrar pronto, en una semana o semana va a estar entrando. ¿Y está pasando aquí en la feria, lo están disponiendo? Exponiendo, exactamente, quiero que lo conozcan en esta ventana hermosa que tenemos en la escota. La Nutrimax es una parcería de Brasil, de Matsuda aquí en Bolivia, que inició el proyecto con la línea Vitamax, una línea premio especial. Y con el suceso de nuestros productos, achamos importante ofrecer a Santa Cruz un producto especial, un producto de alto nivel. Y ahí, nuestra línea, nuestra joia de coroa, llamada M-Line, un producto super premium, con altísima calidad, enriquecida con aditivos especiales, alimentos funcionales, alimentos para gatos, gatos castrados, gatos cachorros, perros adultos, perros de pequeño porte. Están en una línea completa, con un diferencial de calidad, digestibilidad y principalmente palatabilidad. Los perros, los gatos, aman los productos y nosotros, los propietarios, podemos quedar tranquilos, porque como ellos ingeran, como ellos comen, no tenemos que quedar con aquella guerra, aquella briga para que nuestros perros y gatos puedan comer. Lutrimax tiene hoy distribuido nuestras líneas en las principales tendas de Santa Cruz. Entonces, una alegría poder, en el aniversario de Santa Cruz, lanzar una línea tan especial con la super premium M-Line. Hace 25 años, entramos en el mercado de mascotas. Hoy en día, el mayor viene de cuatro plantas de mascotas. Y hace cinco meses, que Bolivia nos dio la chance de adentrar a este mercadeo, adentrar en la casa de ustedes, con nuestro producto. M-Line siempre ha mirado la calidad. Somos hijos de japoneses y todo lo que hicimos fue basado en la calidad del producto. Cada producto que nosotros lanzamos es de, con mucho cuidado, que todo el producto sea de excelente calidad. En la materia prima sea todo analizado en nuestros laboratorios, porque la responsabilidad de uno es muy grande. Las mascotas son hijos de uno, y para eso nosotros siempre lo tenemos con mucho cuidado. Muchas felicidades a todas las familias de Lutrimax por este gran emprendimiento, por este nuevo producto super premium que está llegando aquí a Santa Cruz de la Sierra, junto de la mano de Lutrimax. Y gracias a toda la empresa Marsuda desde Brasil por darnos la confianza. Gracias.